De esta manera fue el concierto de Peso Pluma en Texas. El cantante de recorridos tumbados más conocido como Peso Pluma, el día de anoche, 15 de enero, brindó un concierto privado en Texas, Estados Unidos. Como podemos ver, los fans que se presentaron a la presentación de WP estuvieron muy emocionados al ver al cantante en vivo, pues el cantante tomó la iniciativa de subirse en medio del público para poder cantar. Algunos de los fans también imitaron dicho gesto y hicieron lo mismo para grabarlo más de cerca y estar junto al artista. Como podemos ver, uno de los videos que fue grabado por uno de sus fans fue subido a la plataforma, en donde dicho video podemos observar a Peso Pluma más de cerca. Los fans alegres por ver a Peso Pluma, el cantante de recorridos tumbados en Texas. El año pasado Peso Pluma se volvió mundialmente conocido y este año estará lleno de gloria sin duda alguna. Esperemos que le vaya súper bien en su carrera artística. Pero déjame saber lo que opinas tú sobre Peso Pluma en su concierto en Texas, Estados Unidos. El concierto privado que brindó, más que todo por sus grandes éxitos diariamente. Pero déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos. ¡Gracias!